Siguen presentándose los robos a escuelas públicas en Mazatlán, ahora le tocó al Jardín de Niños Jean Pioyet, en donde los amantes de lo ajeno acudieron en dos ocasiones para llevarse cableado eléctrico, aparatos de aire acondicionado, material didáctico, abanicos y otros artículos. Así lo dio a conocer la directora del plantel, Susana Mallorquín. Pues se robaron todo el cableado eléctrico, el cableado de cobre, de agua potable, mesas plegables, reflectores, abanicos de pedestal, material didáctico de área de USAER, de dos aulas, gel antibacterial, jabón líquido, material didáctico que realmente ocupan los niños cuando esto venga a la normalidad. Este kinder está ubicado en la colonia Toledo Corro y se ha visto seriamente afectado. La directora asegura que no hay recursos suficientes para reponer lo que se robaron, por lo que lanza un atento llamado de auxilio a las autoridades del sector educativo con miras a que el regreso a clases presencial cuente con lo necesario para los alumnos. Necesitamos apoyo de las autoridades, de las dependencias que correspondan para cuando se venga esto a la normalidad, tener una comodidad para esos niños que necesiten. Porque no tenemos el recurso de ninguna otra parte, y menos ahorita que estamos en proceso, en esta etapa de pandemia, pues ni la aportación de padres de familia. Es por las noches cuando esta institución se queda prácticamente a oscuras, por lo que los ladrones aprovechan para hacer de las suyas. El llamado también es para las autoridades de seguridad pública, con la intención de que se intensifiquen los rondines de vigilancia. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.